¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ya se ha disputado la fase de grupos de la SL Pro League, donde nos han dejado jugadas increíbles y otras no tanto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver los momentos más graciosos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. ¡Wow! 10 minutos de fallos como este de Sirson que quería tirar ese humo pero ha acabado tirando el AWP. ¡A lo mejor era para baitear! Y chicos y chicas, si reventáis a likes os traeré a finales de semana las mejores jugadas que nos ha dejado la fase de grupos de la SL Pro League. Ha habido muchas sorpresas, he de decirlo. Como por ejemplo, aquí tengo apuntadas en Vitality, Face y Mouse Sport. Fuera en ese grupo de la muerte. En IP y G2, me lo suponía, pero que se haya colado en C a nivel personal me ha sorprendido un montón. Por cierto, eso de tirrar le da flash a la persona que está enfrente no ha salido de la mejor manera posible. ¿Y vosotros? ¿Cómo habéis...? ¡Ay! Los cuatro tercios son muy, muy traicioneros y simples. Si ve a alguien al cual le puedo acuchillar, le da igual que tenga un AWP, un autonove, el arma más cara de la historia, que él le va a ir a acuchillar y que ya que pase el resto. Por cierto, Stanislaw, te acabas de suicidar con tu propia granada. A lo mejor un bailing falso, de decirlo, pero bueno. Vale, Sanji tirando ese molotov. Hace la típica de asomar por el Molly, que nadie se lo espera para llevarse a alguien porque está muerto. Porque si salía por la izquierda, también tenía dos tíos. Ah, que el click continúa. ¡No! Acabamos de ver 20 cosas en un momento. En fin, chicos, sí, chicos. Y bueno, más sorpresas. Astralis, Liquid y Virtus.pro ha pasado. Fnatic y Evil Genius, que no están teniendo la mejor racha de la historia. Ah, aquí a Ovo se le fue como que le crasheó el juego. Vi también que se enfadó, mazo, eh. A ver si lo ponen aquí. Vi que se enfadó. Y para que se enfade este chaval, que es un cacho de pan. Fijaros, eh. Fijaros, en plan, me cago en la puta de oros. El entrenador diciendo, a ver, que se tranquilice. Y bueno, Big, que no levanta cabeza, también ha quedado eliminado. No se ha venido a sorpresilla. Pero Heroic Gambit, Australia, NIP. Fallando los tiros de OVP. Primero de fase de grupos. Y como sabéis, el viernes continúa la fase ya de playoff. Te vas a llevar un cuchillazo de simple. Ahí lo tienes. Esto también lo vi. Qué bonito lo hace el cabrón, qué bonito. Y poco más, la verdad. A ver qué tal van los partidos. Esperemos. Tizian mirando a Tabson diciendo, pero a ver, que acaba de pasar por curiosidad. Vale. Está saltando sin más. A ver, estaba saltando mientras... Tapson. Estaba saltando para bailar el tiro mientras acucheteando al aire. Bueno. Me sirve, ¿no? Me sirve. Lo he matado directamente. Está bien, está bien. Hacía mucho que no veía algo así, tío. Estaba a cagar, ¿a que sí? Quería hacerlo bonito y matar al que está ahí porque él sabe que hay ahí uno. A veces pasa. Todos tenemos gatillazos, chicos y chicas. A ver, Jampus. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a los modelos? Por cierto, ha habido actualización, chavales. De Counter Strike, que no lo mencioné el día de ayer porque el vídeo ya lo tenía grabado. Y al parecer ahora todos podéis jugar al matchmaking del... De la base de batalla, ¿vale? De la operación. Y han puesto una skin a la CEO, pero que es la misma. Pero ellos lo llaman skin. Nexa, por favor, no. ¿Qué le pasa a G2 con la bomba de B de Nuke? ¿Qué le pasa? El tío confiadísimo. En plan, ni de coña. Pues ahí tenemos a Ence quedando segundo, ¿eh? No le han dado el saludito. ¿Y fanplash Fenix creo que también ha clasificado? ¡Ah, sí! Ese le vi, ese le vi. ¿Fanplash? A ver, estaba OG, estaba Renegade. Pero ese viejo está sorprendiendo. Kevin estaba jugando el año pasado y este año están comiendo pollas. Ay, Snappy, qué traveso eres. A Zaiwun no le haces eso. ¿Qué le pasa? A lo mejor te están diciendo que a lo mejor está tocando algo de los de Pace o para comprobar que va bien. Bueno. No ha servido para nada. Absolutamente para nada. No sé si ese es el fake que no querían enseñar. Vale, están diciendo, chicos, vais A y yo planto B. Fijaros ahí en el terrorista que saco la bomba. A ver si funciona. Pues hay un tío en B. Hay un tío en B. No va a colar. Dice, esta es mi hora de brillar. Encima la cuchilla. Encima la cuchilla. Encima la cuchilla. Ese plan no tenía ningún fallo. No tenía ningún fallo. Por cierto, odio cuando me hacen hacer eso. Suicidarme. Ay, Dios, qué carencias. Ay, 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 ay. Dice el cast, eres feo lo que acabo de ver. Vale. Chelo preparado. Chelo, por favor. No, no. No. Ay, ay. Chelo. Que se te... Que se te... ¿Qué estoy viendo? Es que Beat es como que no se lo espera. O sea, básicamente la ha dejado pasar porque no sabía nadie dónde era el plante. Se va a caer, se va a caer. No, no, se ha caído. ¿Qué está pasando? ¡Bueno, Devise! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Fue la tensión! ¡Ah! Y otra cosa que no había dicho, que se me había olvidado. Navi ha pasado llorando, eh. Que si llega a ganar Cloud9, lo tenía jodidizo. No sé si le da tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí le da tiempo. A Apex le gusta pegar puñetazos, eh. Le gusta. Está tristón. Está tristón. Vale, está bien. Sirve, ¿no? Ah, que se va a hacer alguien más. Ah, digo, se va a hacer alguien más. A ver, se la ha hecho, se la ha hecho, ¿sabes? O sea, las cosas como son, pero no le da tiempo. ¡Sí! Se le ha escapado una sonrisita simple diciendo, sí, por favor. No, no. No puede haber sido su, creo que el resto se ha fallado. ¿Qué hacerle a todo devolviéndosela? ¡Ja, ja, ja! Igual no sé. Dios de gracia que no me ha matado. Por favor, Cadian, hazlo. No, ya no lo puedo hacer. Sí, sí puedes, sí puedes. Cadian. 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 ¡Cadian, let's gooo! Hemos visto que en este S.L. Pro League... Les gusta rasgar las espaldas, eh. ¿Es en serio que en un partido profesional han hecho esto? ¿Es de verdad? No te creo, ¿no? Esto sería pausa técnica o algo así. Ah, no, claro, porque van... Vale, vale. Vale. Es una ronda en la que ninguno tiene arma y en lugar de hablar se ponen a hacer... Yo estoy flipando. Porque saben que no la van a ganar ni de coña porque tienen Glock, pero se ponen a hacer esto. ¿Es de verdad esto? No sé si he visto algo... O sea, sé que algunos equipos lo hacen, pero... ¿Cómo decirlo? Para hablar... O sea, para hablar de que hacen la siguiente ronda, pero aquí literal... Claro, los de Astralis diciendo... ¿Qué está pasando? O sea, flipar en la cara de Zonic. La cara de Zonic diciendo... ¿Qué acabamos de ver? O sea, pero, pero, ¿qué están haciendo? No sé si esto... O sea, y fuera coñas, eso está sancionable, eh. Bueno, se pasa, travieso. Por cierto, una cosa que he flipado. En Valorant juraría que han eliminado los T-Bucks. O sea, sé que es un juego más family friendly, pero ya que sé eso. Ya que no estáis cara a cara y demás, yo pienso que es la manera más fácil de tintear. Bueno, Zerku. Ojo, Zerku. No pegues puñetazo, Zerku. Bueno, James Time tomándose ahí su cafecito. Por cierto, creo que han salido ayer los nuevos procesadores, ¿no? Vale. Istag, vamos a ver. Istag se debe estar llorando por no clasificarse. A ver... Es verdad que le han dado muchísimo tiempo, eh. Tienen un uno para tres. Y han tardado tanto en ir a defusar la bomba que les ha explotado en la cara. Navi es un equipo... ¿Y Electronic, hola? ¿Quién está jugando por Electronic? ¿Qué ha sido eso? ¡Bien! Se le ha quitado el Ace. ¿Cómo podía? La humanidad... Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. ¡499! Estaba uno de mis de aquí tenéis. Bueno, Stiwi, yo te denunciaba las cosas como son que acabamos de ver. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como digo, reventa el botón de like y os traeré las mejores jugadas de esa fase de grupos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!